Estoy organizando un torneo, digo estoy organizando porque lo hago yo, particularmente no estamos haciendo ni siquiera el club, sino yo, la profe, como todos me conocen, la Meji así que bueno, hoy arrancamos, así que espero que sea una gran jornada deportiva, futbolísticamente y sanamente, como dije, como siempre digo, que siempre tratemos de no faltarnos el respeto entre nosotros porque nos conocemos todos y es un torneo amateur que nos enfrentamos entre nosotros nada más. Profe, ¿qué se sabe en cuanto a cómo nace la idea de armar un torneo a esta altura del año y en principio estaba previsto para un par de días antes, que Kenice finalmente nos contaba que va a iniciar hoy? Sí, sí, bueno, a ver, nosotros no paramos, en realidad un proyecto viene del año pasado con la reserva, por ahí los muchachos querían jugar, quizás no nos fuese bien en el torneo, la experiencia que llevamos una por mí y otra por ellos, que había chicos también jugando en reserva con 14, 13 años y que también fue una expectativa linda y bueno, ellos en el grupo de WhatsApp, como se enfrentan acá en Sanida, en Mosca, me dieron la idea de poder hacer un torneo ya que hay muchos equipos y bueno, le organicé y bueno, están participando todos los chicos de 16 a 20 años. De hecho, se lo dio la mano, nos contaba, dos categorías, una infantiles específicamente, pero otra libre. Así es, está la infantiles que es hasta los 12 años y después la sub-13 que la llamamos, que en realidad también es infantil, pero ya está pasando para inferiores, pero bueno, también pudimos armar esas categorías. Profe, y en cuanto a esto, ¿no? La idea era seguramente que los chicos participen como equipo, pero no como club, entonces, ¿esa es la idea? Así es, la idea es que no participen como club, sino como equipo, como amigos del barrio o amigos que se juntan a jugar al fútbol, así que esa fue la idea, digamos. Claro. ¿De cuántos chicos estamos hablando por cada equipo? Y 13 chicos, 9 entran a la cancha y quedan 3 suplentes. Bien, o sea que es fútbol 9 entonces. Así es, fútbol 9, hay una gran expectativa porque hay muchos equipos, más en las categorías grandes, así que bueno. ¿Cuántos hay en total en las categorías más grandes? 11, 11, 11, así que bueno, hoy arrancamos a 19 y 30 horas en la cancha auxiliar del complejo. ¿Te notaba que se van a utilizar dos días solamente de la semana para hacer el torneo? Sí, sí, dos días nada más porque bueno, en el complejo tienen actividades, otras actividades que hay que respetar, así que bueno, solo nos dieron esos dos días. ¿Cómo van a hacer ustedes para ubicar todos los partidos entre esos dos días solamente? Y vamos a tratar de hacer por fecha, ya están programadas las fechas, así que bueno, trataremos de hacer los más prolijos que sea para que no haya falla y bueno, el torneo es amateur, así que vamos a tratar de hacer lo mejor. Profe, o sea que no va a haber tantas reglas en cuanto al campo de juego o sí, digo, se va a hacer ciertamente un poco más estricto en cuanto a básicamente el fair play, ¿no? De las reglas sí, a ver, vamos a tratar de, a ver, las peleas, tratar de minimizar, por ahí hay un roce entre ellos, yo hablé anoche en el grupo de WhatsApp que hicimos, que tratemos de evitar eso, estos roces, por ahí ellos quieren ganar, quieren ser los campeones, pero acá vinimos a pasarla bien, más allá de que sea un torneo, que quieran ganar, tenemos que disfrutar, a ver, todos queremos ganar, pero hay que tratar de evitar esos problemas porque después salen a decir, che, el tal torneo no jueguen porque ahí van a pelear y todavía, y eso queda mal. Profe, ¿qué se sabe en cuanto a los premios para los ganadores? ¿Se han dividido entre los más chicos y los más grandes o no? No, 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 gracias a Dios, tengo auspiciantes que quiero agradecer, bueno, ya que están ustedes acá, quiero agradecer, bueno, a mi hermano, a Chapallín, a Rafa, a Triraf, después las carnicerías que me donaron ahí los premios, a las peluquerías que también donaron cortes, bueno, hay premios sorpresas también para el que mejor se porte, el jugador mejor que se porte, o sea, hay cositas mínimas que, claro, exactamente, que podemos darle ahí a los jugadores, a lo mejor me donaron trofeos también, así que eso lo voy a ver yo y bueno, voy a tratar de que ellos se porten bien y bueno, que se lleven el mejor regalo. Profe, por último, entonces, es un espectáculo que está abierto al público en general, digo, la gente puede ir a ver los partidos entre esos días o no? Sí, 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 puede ir a ver porque no se cobra nada, el que quiera ir a ver los partidos, yo creo que los padres van a estar ahí apoyando, más allá que por ahí los chicos más grandes ya van solos, pero sí, se puede ir a ver, no hay ningún problema. ¿Martes entonces a partir de las 19 horas? Exacto, 19 y 30, más por el calor que hace acá en González, 19 y 30 ya estaríamos arrancando. ¿Hasta cuándo en un principio sería el torneo? Y no va a durar más de una semana porque lo queremos hacer rapidito y así que no más de una semana.